Otra vez. Entonces, como estábamos comentando, y a manera de resumen, la necrosis coagulativa es el tipo de necrosis más común que tenemos. Sabemos que por lo regular lo encontramos en lesiones isquémicas, que son prácticamente los infartos con excepción del sistema nervioso central, donde la necrosis es coagulativa, perdón, disculpenme, licopactiva en ese sitio. Sabemos que la estructura celular se conserva, sin embargo, el núcleo desaparece. Hay dos tipos de infartos, los blancos, que están prácticamente en todos los tichos, y tienen forma de cuña porque señalan el vaso de la ramificación donde están saliendo el tejido lesionado, el parínquima. Los rojos son aquellos donde tienen doble circulación. Por ejemplo, el pulmón y el testículo es donde encontramos estas diferencias del infarto rojo. Ahora, esto que tenemos por acá es un ejemplo de una necrosis coagulativa. Como pueden observar, este es un riñón, ¿sale? Este es un riñón, es la arteria que está lesionada, y todo este tejido que estaba siendo como nutrida por ese segmento arterial claro que se ve como lesionado, y es un infarto que se ve pálido, se ve blanco, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo por acá? Es una representación de la nefrona, ¿sale? Por ejemplo, esto que estamos observando acá es el glomérulo, ¿sí? Tenemos acá todas las formas distintas que tiene la nefrona, hicimos un corte transversal, y dense cuenta que este es un túbulo, este es un túbulo, este es un túbulo, este es un túbulo. Ya vieron que hay muchos puntitos fuera de los túbulos. Normalmente esos puntitos no deberían de estar. De hecho, esto nuevamente remarca que uno de los hallazgos más importantes que hay en necrosis y no en apoptosis es inflamación. Depende de qué tanto haya durado la inflamación para que esto apareciera. Por ejemplo, si esto durara de 24 a 48 horas, el infiltrado que encontraremos aquí son solamente neutrófilos. Si encontráramos de 48 horas a 7 días, deberían ser macrófagos, y más de 7 días deberían ser limpositos, ¿sale? Entonces depende de cuál, de la duración de esta lesión y demás, ¿no? Ahora, como pueden observar, la estructura celular siguen apareciendo los túbulos. Todos estos son túbulos, claro, cortados en un corte transversal. Sin embargo, aquí no observamos las estructuras nucleares vasofílicas, no hay puntitos. Y no hay puntitos porque el núcleo ya sufrió la digestión, ¿sale? Entonces, lo importante. La necrosis coagulativa es un tipo de necrosis que apunta al vaso que está. Todos son blancos, con excepción del rojo, que pasa en pulmón y testículos, y no encontramos nuestra estructura nuclear. Y además, claro que aquí encontramos el infiltrado de neutrófilos, ¿no? Que sí son, sobre todo si es agudo. Ahora, también tenemos el otro tipo de necrosis, que es el necrosis, ¿qué? Licoefactiva, ¿verdad? ¿Qué es la necrosis licoefactiva? ¿Qué es lo que debe pasar? Excelente. Muy importante. Lo más importante que debe suceder es que tiene que haber digestión enzimática, digestión enzimática. Entonces, tienen que existir enzimas implicadas, a diferencia de la de arriba. Entonces, la estructura morfología, en este caso, ya no se conserva. Y normalmente lo encontramos dependiendo del sitio donde se encuentra la afección. Por ejemplo, es particularmente cierto, número uno, en el parénquima pancreático. De hecho, lo encontramos en estadios avanzados de la pancreatitis aguda o pancreatitis necrosante. La pancreatitis necrosante, que de hecho es parte de los titelos de Baltazar, hablando de la tomoflexia computarizada, podemos encontrar que, debido a que se está liberando, hay muchas enzimas digestivas, ¿están de acuerdo? Entre ellas, tripsina. ¿Qué es la tripsina? Es una enzima que normalmente degrada proteínas o rompen los aspectos típicos, limitado principalmente a... Y bueno, como normalmente es un simógeno, no se debería liberar de manera activa, a menos que haya algún tipo de obstrucción. Por ejemplo, la causa más común de pancreatitis son dos causas. Número uno, o que hay una obstrucción del conducto pancrático, en caso de que haya existido un lito ahí, que vino desde una vesícula biliar, llamada colerocolictiasis, o bien por alcohol. Son las dos causas más comunes. Pero, sea cual sea la manera, encontramos que hay liberación de enzimas que por consecuente digieren y hacen una especie de, por eso, licuado, licopactiva. Está nuestro tejido. Y el otro, que es el más importante, lo encontramos en sistema nervioso central. Es particularmente en el cerebro. En el cerebro, la idea es que, no sé si se acuerdan qué es la microglia, microglia. Abren fuerte, es que tengo un informe. Pero, ahí les va. La microglia son el conjunto de células, de hecho, ahí les va. Son los macrófagos que viven en el cerebro. Por ejemplo, un macrófago que vive en el hígado se llama célula de Kupfer. Un macrófago que vive en el hueso se llama osteoclasto. Un macrófago que vive, y así nos vamos. En el cerebro se llama microglia. Entonces, cuando se activa la microglia, por lesión inflamatoria, dada secundaria a un insulto isquémico, puede suceder la digestión. Y como estamos observando por acá, ese es un corte coronal que encontramos del encéfalo. Esto aquí que estamos viendo es el ventrículo lateral. Aquí está siendo aplastado. Entonces, es materia gris, materia gris, materia gris, materia gris. Y así son somas. Y aquí está el axón, ¿sale? Entonces, el lóbulo, bueno, debería haber, bueno, parece que es parte del lóbulo frontal. Y por acá debería estar el lóbulo temporal. Toda esta parte es la región isquémica. Y claro que aquí ya la estructura citológica de nuestras células ya no se conserva debido a la digestión enzimática. Y vemos esta especie de licuado. Lo más importante es que sepan en qué tejido sucede esto, ¿sale? Ok, niños, ¿dúas hasta aquí? Excelente. Ahora, los siguientes tipos de necrosis que vamos a ver, ¿cuál es? Otro ejemplo. Caseosa, muy bien. ¿A qué se refiere la necrosis caseosa? De este, de queso. De hecho, a mí me gusta mucho pensar la necrosis caseosa como la suma de dos cosas. Es la digestión enzimática liquefactiva más infección. Ahora, tienen que saber nuevamente en dónde sucede este evento. Ya dijimos, liquefactiva, páncreas y cerebro. En el caso de la caseosa es particularmente importante en el caso del pulmón. Y, de hecho, no son todas las infecciones que pueden provocar esto. Particularmente son hongos y micobacterias. Es decir, tuberculosis y hongos. Entonces, con esto nos referimos a micobacterium tuberculosis, aspergilosis, coxidoidomicosis, histoplasmosis, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ponerle mico más hongos. Y claro que tiene la forma aparente del queso cottage, ¿no? Entonces, acá tenemos la cottage. ¿Y cómo podemos observar por acá? Pues, todo es esta parte de acá. Claro que tiene que ver un poquito con la inmunidad celular porque es lo que participa para destruir hongos y micobacterias. Se ve como queso cottage. Y, pues, bueno, claro que normalmente son pacientes que tienen hemoptisis, que pueden tener cavitaciones, que pueden tener muchas cosas, ¿sale? A eso se refiere. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. El otro tipo de necrosis que vamos a observar es la necrosis grasa. ¿Qué saben de la necrosis grasa, niños? Jabones, ¿no? Así es. De hecho, así como nos comentó Leo, la idea es que la necrosis grasa forma unas especies de jabones. Entonces, de hecho, normalmente, si tú tienes la necrosis grasa, la idea es que pasa un fenómeno muy extraño que se llama saponificación. 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 La saponificación es un fenómeno que sucede cuando tú combinas dos eventos. Cuando la grasa se empieza a calcificar. La grasa se empieza a calcificar. Entonces, cuando se calcifica la grasa, se hacen como unas especies de jabones, que de hecho, por lo mismo, el porqué de las cámaras de gas en los estudios eran eso, era porque agarraban la grasita que provenía de los humanos y se calcificaba que por eso hacían jabones. O no siento. ¿Sí? Esta era la parte uno. No voy a arruinar esto. Entonces, regresamos del break totalmente intencional. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, nos quedamos en necrosis grasa. El tipo de necrosis grasa es cuando, vaya, un tejido graso se necrosa, ¿no? Entonces, lo característico de este tejido es que básicamente sucede la saponificación, que es cuando la grasa se empieza a calcificar secundario a algún tipo de lesión. Ahora, este es un tipo o un ejemplo de calcificación distrófica. ¿Sale? Porque van a escuchar mucho los términos de calcificación metastásica y calcificación distrófica. La calcificación metastásica hace referencia a cuando tienes mucho calcio en sangre, que normalmente se asocia a trastornos de hiperparatiroidismo. ¿Sale? Entonces, son trastornos endócrinos. En el caso de la calcificación distrófica son solamente por muerte celular o por envejecimiento, como es el caso de la estenosis abórtica, ¿no? Entonces, la necrosis grasa, que es por el fenómeno de calcificación, la encontramos solamente limitadas a dos tejidos. Dos tejidos. Número uno son, de hecho, pasan muchas mujeres que tienen, por ejemplo, el cinturón de seguridad, y luego se le da un pequeño traumatismo y se calcifica. De hecho, es común que tan pronto una mujer sabe una mamografía, tenga muchas calcificaciones, pero por los traumas de la vida. Bueno. Entonces, sucede en mama. Pero también secundario a la digestión que sucede en la grasa peripancrática. Ojo, no es el parenquima pancrático, a diferencia de la necrosis licoefactiva. Es en la grasa que está alrededor del páncreas. Entonces, grasa peripancrática. Sale todo bien hasta aquí, ¿no? Excelente. Entonces, esto, por ejemplo, lo encontramos por acá. Esto que observan acá es un corte de una, es un estudio postmortem de un páncreas. Y cada una de estas cosas que ven por acá, que son un poquito más gruesas, adivinen qué son. Los jaboncitos que se hacen. Este es el fenómeno de saponificación, es la necrosis grasa, y pues pasa después de... Pero bueno, importante, no pasa en el páncreas, sino en la grasa que está alrededor del páncreas. Y bueno, hasta aquí todo claro, ¿no? Muy bien. Nos faltan dos tipos de necrosis. ¿Cuál es el otro? Una es la necrosis fibrinóide. Bueno, pero creo que primero vamos a hablar de la necrosis, este... ¿Cómo le llaman? Gangrenosa, sí. Y la necrosis gangrenosa es particularmente importante en pacientes con insuficiencia vascular. Este secundario a, este... Por ejemplo, diabetes, que es una de las tantas complicaciones que tiene, ¿no? O sea, en el caso de la necrosis gangrenosa, tenemos húmeda y seca. Vamos a poner acá húmeda. Y seca. En el caso de la necrosis seca, quiero que la piensen como una insuficiencia vascular, ¿sí? Que te da un tejido momificado. Ahorita vamos a poner una foto de cómo se ve. Vamos a poner por aquí, este... Ok. Bueno. Entonces, la necrosis seca, particularmente la encontramos en cuáles tejidos. Número uno, extremidades. Extremidades, sobre todo miembros pélvicos inferiores. En extremidades. Pero no solamente eso, sino que también lo encontramos en... intestino. Pero sea por insuficiencia vascular. O sea, en realidad es como una especie isquémica, pero que está limitado solamente a esos dos órganos. Solamente tienen que saber dónde pasa, ¿no? Este, ahora, si a esto se le agrega una infección, se le llama húmeda, ¿sale? Sobre todo de bacterias, este... Bueno, es una infección polimicrobiana. Entonces, este... Esto que estamos viendo por acá es una representación de los dos tipos de gangrena que tenemos. Esto, por ejemplo, es una gangrena seca que básicamente se asemeja a un tejido mumificado, ¿sí? Como ven, pues es totalmente seco y no les duele. Prácticamente ya perdieron toda la sensibilidad por ahí. Y cuando se le agrega, por ejemplo... Bueno, este es tejido de granulación, pero quiero tratar de encontrar una... Y, por ejemplo, si esto se le infecta además, se le conoce como gangrena húmeda, ¿no? Entonces, este... Y es común que le pase a los diabéticos, ¿ok? Este... Y esos son los órganos donde puede suceder. Y finalmente, nos falta la necrosis fibrinoide. ¿Qué es la necrosis fibrinoide? ¿A qué le suena? ¿Alguien te clasica es por falta de... ¿Es daño a la pared del vascular sanguíneo? Ya. Básicamente pasa en la pared vascular. Ahora, recuérdeme, ¿cuántas capas tienen los vajos sanguíneos? Tres. La que está repleta de endotelio, ¿cuál es? La íntima, ¿no? Luego, la media... Las 26. Excelente. Entonces, la íntima solamente tiene contenido endotelial, ¿sí? La media tiene este contenido de músculo liso, que es el que responde a muchos receptores simpáticos. Y por acá es la adventicia, ¿verdad? Entonces, estos son los diferentes tipos de capas que tenemos. Recuerden que principalmente tenemos todas las proteínas en la luz vascular. Es decir, por acá deberían estar todas las proteínas. Pero si alcanzan a ver lo que pasa, es que hay una extravasación de proteínas al exterior de la capa adventicia. Entonces, lo que pasa en la necrosis fibrinoide es que tenemos la salida de proteínas que normalmente en una microscopía se ven eosinofílicas. Es decir, se ven rosas. Entonces, lo que pasa es que las proteínas salen. Ahora, ¿en cuáles enfermedades dijimos que puede aparecer? Enfermedades. ¿Dónde la encontramos? ¿Hipertensión? ¿Hipertensión? Así es. ¿Dónde más? Vasculitis. Y vasculitis. Muy bien. Hipertensión principalmente maligna, ¿sí? O sea, una muy grave. Y vasculitis, que son en realidad enfermedades autoinmunes. Muy bien, niños. Entonces, solamente para que sean una idea, esto que estamos viendo acá es una representación de una necrosis fibrinoide. O sea, esto que ven por acá es la luz del vaso. Todo esto que ven son eritrocitos. Hay una capita por acá, que es toda la capa endotelial. Y todo eso es el músculo. Músculo, músculo que van, es que están en el otro sentido. No se encargan de conseguir, conseguir, conseguir. Por acá es la capa más delgada, que no se distingue, es la adventicia. Pero vean qué es todo esto. Esta capa, que se ve más eosinofílica, son proteínas. Como ven, las proteínas deberían estar en el interior del vaso, no afuera. Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo se ve una necrosis fibrinoide. Y la encontramos en esas enfermedades. Entonces, a manera de resumen, pues estos son los hechos más importantes de las necrosis, que son obviamente pregunta de examen. La coagulativa son, en teoría isquémica, infartos con todos los acertos del sistema nervioso central. Son infartos que conservan la estructura celular, no tienen núcleo, blancos están en todos los órganos, nos apuntan a donde está el vaso por la forma de cuña, los rojos solamente pulmón y testículo. La licuofactiva es por digestión enzimática, la encontramos en páncas y el sistema nervioso central por diferentes vías. La caseosa es un combinado en la licuofactiva dada gracias a una infección. En el caso de la infección particular, ah, aquí también la licuofactiva, otro ejemplo que me faltó disculpen, es en el caso de la pus, ¿sale? La pus. O en el interior de los abscesos. Continuando con la caseosa es combinar la licuofactiva más una infección más pronunciada, particularmente limitada a pulmón, que pasa con micobacterias como micobacteria en tuberculosis y hongos que sean trópicos para pulmón. Por ejemplo, aspergibus fumigatus, histoplasmosis, coxididomicosis, etcétera, etcétera. También, obviamente, tiene una apariencia de queso cottage, por eso la peculiaridad. La necrosis grasa sucede el fenómeno de saponificación, que es básicamente combinar la grasa después de la destrucción celular con calcificaciones, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de calcificaciones distróficas no metastásicas que pasan particularmente en mama y gase peripancática. La gangrenosa es como una especie de infarto, pero limitada a asociada a insuficiencia vascular en vasculopatías, particularmente, ¿cierto? En diabetes, que pasa en extremidades inferiores, así como intestinales. Entonces, la gangrenosa puede ser seca, húmeda. Si a esta se le sobrepone una infección, se le conoce como gangrena húmeda. La fibrominoide es por una extravasación de proteínas que son neosinofílicas, pasan hipertensión y vasculitis. Y tantas. Este fue el video de... Me gusta eso. Gracias. 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 Gracias.